La explotación de la tierra y los recursos han evolucionado a lo largo de la historia y no precisamente a lo mejor. Todo comenzó en la antigüedad, cultivando sólo lo necesario para vivir. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron usando distintas técnicas agrarias, que han sido más agresivas como el caso de los fertilizantes y la maquinaria, que usados reiteradamente dejan la tierra estéril e inservible. Esta sobreexplotación está básicamente orientada al beneficio económico en vez del derecho de alimentar. Es una sobreexplotación que deben tener todas las personas, dando lugar al hambre en el mundo. Si lo piensas, ¿cómo puede haber hambre y sobreexplotación al mismo tiempo? 795 millones de personas pasan hambre en el mundo, lo cual representa una de cada nueve. Además, no se trata de un problema de producción, sino de ética, justicia e igualdad. La demanda de alimentos sigue creciendo debido al aumento de la población, por lo que para el 2050 se estima que habrá que producir un 50% más de alimentos, incrementando así la explotación. La demanda de alimentos sigue creciendo al peligro. La demanda de alimentos sigue creciendo por lo que para el 2050 se está pasando. Gracias.